¿Qué tal todos? Hola a todos y bienvenidos a Sin Reserva, el programa en donde conoceremos más a fondo a los seres humanos que hay detrás de los senadores. Hoy me acompaña Claudia López, apasionada por la bicicleta, bogotana, 46 años. Bienvenida Claudia. Mil gracias, mil gracias por la oportunidad. Senadora por la Alianza Verde, ¿por qué la pasión por la bicicleta? ¿En dónde nace esta pasión por la bicicleta? No sé, desde muy chiquita, me encanta la bicicleta, me encanta movilizarme en bicicleta, pero además ya ahora me parece que es un tema de sobrevivencia, no solamente de estilo de vida personal, sino de sobrevivencia del planeta. Tenemos que incentivar el uso de esta movilidad alternativa que es menos contaminante, más saludable, para nosotros, para nuestro propio bienestar individual, pero también para el bienestar del planeta y para prevención del calentamiento global. Profundicemos un poco más en el ser humano que hay detrás de esta senadora del partido Alianza Verde. Usted tiene 46 años, es bogotana, como lo habíamos dicho. ¿Cómo recuerda esa Bogotá de su niñez y cómo ha cambiado esa Bogotá ahora? Toda la vida he vivido aquí, nací aquí, he vivido acá, y recuerdo mi infancia, yo vivía con mi mamá es maestra, fui hija única a los 10 primeros años de mi infancia, así que fui muy consentida, muy contemplada. Mi infancia se pasó entre la casa de mis abuelos, que era en un barro que se llamaba Jorge Gaitán Cortés, en Puente Aranda, y ahí cerquita habían unos primos míos, entonces a mí me encantaba ir a la casa, porque mis abuelos me consentían y jugaba con mis primos, como yo era hija única, pues ellos eran como mis hermanos. Y mi casa, pues, materna, mi mamá es maestra y pues no teníamos para pagar una casa aparte, y en esa época existía un programa de incentivos a los maestros, que ellos podían ocupar la vivienda que hacían en las escuelas, a cambio de que no les cobraban arriendo, pero nos tocaba hacer, digamos, el aseo y la vigilancia de la escuela. Entonces yo, pues, vivía allá con mi mamá, en un barrio que se llamaba La Granja, en Engativá, en una escuela pública. Vivimos en varias escuelas, entonces era muy divertido para montar en bicicleta, porque cuando estaba con mis primos, pues, era en la calle, digamos, un poco como en un parquecito que quedaba cerca a la casa, pero, pues, yo tenía el patio de una escuela, de una escuela pública para mí sola, entonces podía hacer cosas muy divertidas y tal. Así que fue una infancia agradable, agradable, muy agradable, muy de barrios populares, de vida de barrio, los amigos de la cuadra, de salir a montar en patines todos juntos, en bicicleta todos juntos, a jugar, digamos, a escondidas. Yo no tenía hermanos, pero tenía, pues, los amigos de la cuadra y fue una infancia muy agradable. ¿Qué es lo más rolo que tiene Claudia López en este momento? ¡Carajo! ¿Qué será? Lo más rolo de su personalidad, lo más rolo de su cultura hoy en día, ¿qué es lo más rolo que usted tiene? Rolo, yo creo que lo que más me gusta es el ajiaco, el ajiapito, eso me parece una delicia. No, pues, es que un rolo que no le gusta el ajiaco no está en nada. Claro. Claudia, ¿cómo se imaginaba usted en esa época de niñez, creció en la capital del país, ¿cómo se imaginaba en ese momento a Colombia? Y hoy en día, a cinco años, ¿cómo se la imagina? Pues, hombre, uno de niño, la verdad, no vive muy preocupado, pero sí desde adolescente, pues, me ha interesado el tema de lo público. Además, mis papás nunca han hecho política ni nada por el estilo, pero son ciudadanos muy activos. Mi mamá es de izquierda, es sindicalista, me adora, pero vive un poco frustrada, porque yo no soy tan de izquierda. Más un poquito de centro. Sí, claro, mi papá es empresario, comerciante, hecho a pulso, vive muy frustrado, porque yo no soy un poquito más de derecha. Sí. Entonces, los temas públicos siempre fueron como parte, digamos, de la casa, de la vida, de la deliberación pública. Y ya de adolescente, pues, me metí siempre mucho en temas públicos. Yo quería estudiar medicina, me parecía, digamos, como una actividad social muy importante. Después, finalmente, no pude estudiar eso. ¿Por qué? Básicamente porque no tuve la plata y cuando conseguí la beca, se cayó el país que me la dio, porque se cayó toda la cortina de hierro y era en Polonia. Entonces, no me pude ir a estudiar. ¿Se iba a ir a vivir a Polonia? Me iba a ir a ir a vivir a Polonia, que me gané una beca para estudiar medicina. Pero yo dije, bueno, ya tanta adversidad, o sea, esto es carísimo, no he conseguido la plata. Cuando he conseguido la plata, se cae el país. Esto debe ser que no me conviene. Entonces, bueno, me fui a estudiar finanzas y gobierno en el externado. Y la verdad, fui muy feliz con mi carrera. Y desde ahí me... Era una época muy difícil, era la época de finales de los 80, cuando Pablo Escobar y los carteles, pues, de Medellín y de Cali nos querían imponer, pues, su ley y la no extradición a bombazos. O sea, a mí me tocó pasar por el lado de varias bombas. Me salvé por fortuna. Me tocó enterrar a muchos amigos. Y me metí en la séptima papeleta desde muy joven a promover, digamos, una alternativa que confluyó en la Constitución de 1991. Así que he estado desde esa época muy chiquita metida en los temas públicos. En los temas públicos y en los temas políticos. En minutos regresamos. Hacemos una pausa aquí en Sin Reserva porque vamos a conocer más a fondo, un poco más, de la senadora del partido Alianza. ¡Gracias! La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, impuestos y crédito público. La Comisión Cuarta, presupuesto. La Comisión Quinta, temas agrarios y de medio ambiente. La Comisión Sexta, servicios públicos, educación y cultura. Y la Comisión Séptima, salud y vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Seguimos en este programa Sin Reserva, hablando con los senadores de la República, en este caso, la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López. Estamos conociendo un poco más de su vida y para entrar en contexto y un poco más de profundidad, yo quiero preguntarle cómo se define Claudia López. ¿Quién es Claudia López? Claudia López es una colombiana de clase media, siempre dedicada a lo público, estudia administración y política pública. Una colombiana enamorada de su país, que quiere sacarlo adelante, que quiere doblar la página de este conflicto armado y dedicarnos a lo que yo creo que son las reales prioridades de Colombia, que son la derrota de la corrupción, la defensa del medio ambiente, la mejora de la educación. Tenemos tantas oportunidades y potenciales, pero estamos tan obsesionados con las FARC y con la guerra y qué hacer. Los últimos cinco presidentes de Colombia los han puesto las FARC, qué hacer con las FARC. Yo espero que el próximo ya no lo ponga ese tema, sino que podamos avanzar en otras prioridades. Una colombiana muy consciente de sus privilegios. Digamos, a mí no me ha tocado la guerra un rasguño, yo soy cachaca, vivo en Bogotá, he tenido oportunidades, he podido estudiar, he podido vivir afuera, estudiar afuera. Pero también muy consciente de que esos privilegios en esta sociedad son eso, privilegios, porque la inmensa mayoría no los tiene. Y yo creo que los que los hemos tenido tenemos que usar esto para abrirle oportunidades a otros colombianos menos afortunados que nosotros. Vamos a recordarle a nuestros televidentes por qué estamos en bicicleta. La pasión de la senadora es precisamente este. Este fue el plan al que usted me invitó, senadora. Y quiero preguntarle, siempre tenemos algunos principios inquebrantables en nuestra vida. ¿Cuáles son esos principios de Claudia López que no se pueden, digamos, en ningún momento sobrepasar? Pues muchos, ¿no? Como los elementales, ¿no? La lealtad, la honestidad, etc. Pero digamos que mi manejo de la vida cotidiana, como siempre hacer deporte. La verdad, la semana que yo no hago deporte me empiezo como a enfurruscar, como a sentirse. Como a sentir maluco, como a hacer deporte. El cuerpo no funciona igual. Compartir con la naturaleza. Por eso me gusta la bicicleta, porque es como una manera. A veces en la ciudad, pero a veces también de ir por bosques, de ir por lagunas, de ir por la montaña. Compartir con los animales. Desde adulta, porque a mi mamá no le gustaban los perros, entonces nunca pude tener perro de chiquita. Pero me encantan los perritos. Disfruto mucho con ellos. Es como una relación muy hermosa. Siempre tener tiempo para la familia. Dormir al menos seis horas, porque si no, la vida se me enreda. Yo soy muy buena para madrugar, muy mala para trasnochar. Y bueno, y cumplir, ¿no? Cumplir. Siempre pensar en cómo podemos tener rigor, disciplina, propósitos, metas. Y siempre lograr que lo que hacemos no solamente mejore nuestra vida, sino que sirva mejorar la vida de otros, compatriotas menos afortunados que yo. Hay algo que nos pasa y es, hay cosas definitivas que nos hacen llorar y otras que nos hacen reír. ¿Cuáles son esas cosas que a usted como senadora le hacen llorar y le hacen reír? Pues yo soy medio chilletas, tengo que confesarle. A mí las cosas me conmueven, me conmueven el alma. Pues he llorado por muchas cosas profundamente, por escuchar a las víctimas, digamos. Yo admiro mucho a la gente que trabaja con víctimas, con desplazados, con mujeres afectadas por violencia. Me parece un trabajo desgarrador. Yo francamente no sería capaz de hacer ese trabajo cotidianamente. Como ponerse en el lugar del otro, ¿no? La compasión de la tragedia del otro es algo que siempre me conmueve. ¿Y qué me hace reír? Casi todo, la verdad. Mis sobrinos me hacen reír muchísimo. Mi perrito me hace reír porque es divertido y es amoroso. Mis amigos, mis amigos del alma, de la universidad, son súper simpáticos. Yo tengo una vida muy tranquila, muy simple, muy sencilla. O sea, a mí me hace feliz la bicicleta, el sol, la naturaleza, el chocolate. Por ejemplo, ¿el momento más feliz de su vida, senadora? Varios, varios. Cuando me gradué de la universidad, sin duda, cada paso que he dado de la universidad ha sido un momento crucial, muy bello. Cuando nació mi hermanito menor, porque yo ya tenía 18 años, pues si yo era, podía ser la mamá. Entonces fue un momento muy feliz de la vida, muy bello. Cuando nació mi sobrino, mi primer sobrino. Y así, no sé, hay tantos. Es una persona muy afortunada, la verdad. Me sobra amor y me sobra felicidad. Tengo más materiales de los que hubiera querido tener la vida, no necesito más. Vivo en este barrio hace muchos años y espero seguir viviendo en él. Siempre me ha gustado la vida de barrio. Esos barrios, pues, elegantísimos, con unas jaulas de oro, pues, donde no hay ni una tienda, me parecen detestables. ¿Y usted sale a comprar leche en la tienda? Aquí, mira, aquí está la modistería, ahí está la lavandería, por detrás está la tienda, allí queda el señor de la ferretería, aquí queda la droguería. Como que esa vida de barrio, sí, de salir al parque y compartir con los vecinos, con los que tienen perritos, con los que salen a cuidar las matas. Esa vida de barrio me parece muy importante para, como la cotidianidad. Claro, es bien interesante vivir en el barrio, además, con la gente, porque usted fue, de hecho, elegida gracias a los votos de la gente. Hablando de eso, ¿cuáles creen que fueron las ideas que la llevaron a estar en donde está hoy, en el puesto en el que está? Que la gente votara por Claudia López. Pues, mira, yo estaba estudiando un doctorado en ciencia política, me había ido, pues ya me había cansado de denunciar bandidos y la parapolítica y tal. Dije, no, yo quiero estudiar y saber cómo Colombia puede salir de este problema. Nosotros no podemos ser el único país de toda América que todavía tiene un conflicto armado y no lo ha resuelto. Que no puede tener una democracia sin armas, una sociedad sin secuestros. Yo me fui como a ver cómo era que otros países hayan construido Estado y mercado, digamos. Y estaba en eso cuando empezó el proceso de paz. Y yo dije, bueno, ¿yo qué hago? Yo puedo quedarme aquí, pues, en Chicago, estudiando y un día hago un libro sobre cómo fue el proceso de paz en Colombia. O me voy con lo que he aprendido, ya llevaba casi tres años, con lo que he aprendido como a proponer unas ideas al país, de cómo creo yo que podemos acabar esta guerra y construir un país moderno, influyente. Y decidí venirme, pues, como a usar esa influencia. Y mi agenda son cinco temas muy concretos. La lucha contra la corrupción, que yo creo que es el peor problema que tiene Colombia. Peor, o sea, el abuso de los recursos públicos, de la clase política, le hace un daño peor a Colombia que las armas de las FARC y el ELN juntas. El fortalecimiento de la educación, entendiendo que la educación arranca mucho antes de que lleguemos al colegio. Arranca teniendo hijos amados y deseados. Si Colombia sigue teniendo 120.000 embarazos adolescentes e indeseados al año, no tenemos ninguna probabilidad de superar los problemas de inequidad y pobreza. Padres con oportunidades. El tema de primera infancia. Esa es la etapa de la educación más importante de cualquier ser humano y la tenemos supremamente descuidada. Los temas ambientales, la vida y el agua antes que el oro y el petróleo. Es algo que suena como de sentido común, pero no sabes lo difícil que es traducir eso de sentido común en las políticas públicas. Y el manejo participativo, incluyente y transparente de los recursos públicos. Me parece que son los cinco temas fue lo que yo hablé. Yo dije, mire, yo quiero ir al Congreso a acabar esta guerra, a doblar esta página, a derrotar la corrupción, a modernizar la política, y a través de la educación, la primera infancia y otras inversiones sociales, de promoción de la movilidad alternativa, etcétera, para tener una vida sostenible y viable para todos los colombianos. Y esa fue mi agenda, sigue siendo mi agenda en el Congreso. Y pues claro, siempre muy conmovida, agradecida de que tanta gente nos hubiera apoyado y nos siga apoyando. Senadora, esas son las batallas que usted ha decidido dar hoy en día. Pero en la vida, uno muchas veces tiene batallas que no quiere luchar. ¿Cuáles han sido esas batallas que usted le ha tocado luchar o que no quisiera luchar nunca? Pues la verdad yo no. No le he huido nunca a las situaciones difíciles, digamos. Cuando he tenido que confrontar al narcotráfico, siendo muy adolescente, salir a la calle y decirle al señor Pablo Escobar, es que no nos vamos a dejar doblegar, punto. Usted no va a someter a esta democracia, nosotros lo vamos a someter a usted a esta democracia. Y no nos vamos a dejar matar. Yo tenía 17 años. Después luchar por la constituyente y decir, bueno, vamos a acabar este bipartidismo, pues. Y vamos a abrir el sistema político. Entonces, cuando me topé con la parapolítica, que me la topé de casualidad, pues, ejerciendo el periodismo e investigación, pero dije, bueno, la vamos a denunciar, punto. Y vamos a ver cómo observamos las elecciones. Pero esas son todas batallas que, digamos, un poco, las circunstancias del país me pusieron, pero yo decidí afrontar. Tal vez la batalla que yo diría, la vida me puso por delante y yo no hubiera querido afrontar, fue la batalla contra el cáncer, digamos. Me dio cáncer en el seno izquierdo. Y, pues, claro, eso me tomó por sorpresa. Fue una batalla difícil. Por fortuna, bien librada, vamos bien. Salió bien librada de eso. Pero yo diría que esa es la batalla que no hubiera querido dar y que me tocó afrontar. ¿Y el ejercicio ayuda mucho a eso, senadora? Mucho. Mucho. Yo creo que eso es parte de la vida, ¿sí? Como tener la mente sana, el espíritu abierto, la energía limpia, la sonrisa siempre. Yo creo que eso es parte de vivir bien, digamos, ¿no? Claudia López, en Sin Reserva, ya regresamos con más. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Bueno, full sorpresa. Y después de una mañana deportiva, llegamos hasta la casa de la senadora Claudia López. Ella tenía esta sorpresa. No se esperaba que estuvieran sus hermanos, su mamá, sus sobrinos. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros, María del Carmen Hernández. María del Carmen, hablemos de su hija. ¿Era juiciosa o no era juiciosa realmente? Bueno, tanto como juiciosa. Claudia siempre se destacó por ser lo que aún ven. Una niña hiperactiva, creativa, que quería como conocerlo todo. No era la persona que se quedaba con una indicación, no. Si el macho le ponía una tarea, ella tenía que buscar en todas partes. Si íbamos a un parque, ella tenía que recorrerlo todo, mientras los otros niños comían paletitas juiciosas. Ella se recorría todo el parque. Bien inquieta. Bien inquieta, cosa que le ha permitido conocer el mundo, ser lo que es hoy, inquietarse por este hermoso país. Por supuesto que eso le trajo algunos compliques en el colegio, ¿no? Porque para aquella época todavía la educación era muy conductual. Entonces, ella quería ayudar en el periódico mural, ella quería estar en las olimpiadas, ella quería lo que fuera. Entonces, pues algunas veces no la encontraban en el sitio que era y para nosotros los educadores eso es indisciplina. Es indisciplina. ¿Usted era profesora en esa época de qué? Yo fui maestra 40 años, mientras estuve en el aula, 28 años fui maestra en primaria. Como era maestra del estado, éramos toderos, teníamos que dictar absolutamente todas las áreas, todas las asignaturas. Entonces, fue algo muy hermoso. ¿Era buena estudiante? Porque puede ser que hacía de todo, pero ¿era buena estudiante? En eso sí, absolutamente buena. Era muy curioso. El caso de Claudia, por ejemplo, en el Rosario, donde terminó su bachillerato, resultaba paradójico que uno entraba, miraba el cuadro de honor y Claudia siempre estaba allá por su rendimiento académico. Pero cuando ya iba uno al aula, siempre le daba quejas por la indisciplina. Entonces, era paradójico, ¿no? Incluso como estuve interna, la madre rectora muchas veces me dijo, y es que le tengo lista la maleta, porque ya se está portando como una niña de cinco años. Y la muergan a esta, en lugar de darle vergüenza, decía, ah, pero ya crecí, ayer me dijo que tenía cuatro. ¿Sí? Yo sí quiero preguntarle a uno de los hermanos que hay en este momento una anécdota en reservo. Usted debe tener alguna anécdota que no le ha contado. Cuénteme alguna. El día del padre, me regalaron unos tenis. Y preciso la doctora senadora le dijo, vamos a caminar, camine, caminemos. Y las caminatas de mi hermana son mínimo de tres horas por la mitad del monte, toca llevar machete. Y así nos tocó. Claro, la regañada que me metieron, porque yo estrenando tenis y me metí en semejante barrial, nos llovió. Pero yo gordo, estamos en la vega. Mi mamá tiene una casita en la vega que vamos los fines de semana. Que le dije, gordo, esta tarde tan divina, otro aquí, ya, vámonos a caminar. Metámonos por esta trocha que no la hemos caminado. Bueno, metámonos por esta trocha es que era trocha, ¿no? O sea, hubo un pedazo en el que se acabó el camino, se acababa de quitar las matas. Yo iba en botas. Y él me decía, pero es que yo llevo mis tenis. Y yo, no sea cobarde, hermano, eso por aquí atravesamos. Demoramos un ratico más, pero ahí llegamos. Un ratico más. Encontramos, sin mentirle, avestruces, pavos reales, un camello, tres cerdos. O sea, llegamos, o sea... Una cebra. La cebra, o sea, yo me sentía en plena Amazonas caminando. Pasamos por una finca ahí. ¿Qué significa ser hermano de una senadora de la República? Uf, pues, bueno, yo pienso tres cosas. Uno, responsabilidad, porque no es solo ella la persona pública, sino, pues, Claudia es una persona muy correcta. Y no es correcta solo porque ella sea la correcta de la casa, sino fue la formación de mis padres, la formación de la familia. Entonces, si ella es tan correcta y es tan ejemplo para la gente, pienso que uno como familia ella también debe serlo. Dos, es bastante emotivo saber que una familiar y sobre todo mi hermana, mi hermana mayor, es una persona tan importante, reconocida y querida en Colombia. Y la otra cosa, pues, que hay que decirlo también, un poco de miedo, hay que decirlo, por las amenazas que ha recibido. Pero, digamos, la unión familiar hace que todo se supere y, pues, siempre estamos pendientes de Claudia. Creo que todos la llamamos al menos dos veces a la semana. Creo que yo soy el que más la fastidia con las llamadas. Hola, gorda, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a estar? Y, pues, como tengo a mi chiquita destrozona que le encanta utilizar la tecnología, entonces, no, que ta, ta, tía, 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 entonces, toca llamar a la tía para el FaceTime, para que la vea, entonces. Pero, ¿la tía sí es de lavar y planchar? Es decir, ella, como dicen popularmente, es todera. Ella es de lavar y planchar. Si uno le dice, Claudia, la jornada hoy es de vámonos con los sobrinos, cine, comida, helado. Ella es la primera, la primera que llega y la última que se va. Doña María del Carmen, hablemos de las posturas políticas de su hija. Nos decía ahora, en otra parte del programa, que ella vivía, que usted vivía frustrado un poco porque usted tiene una posición política, el papá de ella tiene otra posición política y ella salió diferente. La cuestión es la formación. Bueno, pues yo fui maestra, 35 años sindicalista, indudablemente de una izquierda moderada, eso sí lo aclaro. Y pues claro, cuando ella comienza su trabajo en la alcaldía, con el doctor Peñalosa, a quien respeto muchísimo, pero que claro, difería sus posturas infinitamente de la de FECODE. Entonces ella me decía, mami, que entonces la campaña por el doctor Enrique, yo le decía, mamita, hazla tú. Porque yo estoy con Luis Eduardo Garzón, mi corazón te lo aclaro. Pero indudablemente si uno va a mirar, nos parecemos porque queremos es lo mejor para Colombia y que haya equidad. Es que en este país lo que nos tiene muertos es la inequidad. En eso nos parecemos. Pero en otras posturas nos diferenciamos un poquito, pero hay respeto. Perfecto, Claudia. Para terminar un poco, ¿qué significa el recibir usted a su familia? ¿Qué significa su vida familiar? Es lo más importante en la vida. O sea, yo trabajo muy juiciosa de lunes a sábado. Trabajo muy intensamente, soy hiperactiva, como dice mi mamá. Pero para mí el domingo es sagrado. El domingo es para mi casa, para salir con mi perrito, para montar en bici, para visitar a mi mamá, para salir con mis sobrinos. Esa parte de la vida es fundamental. Y nosotros somos una familia muy unida. No solo la familia chica, digamos, sino con mis tíos y mis primos. La semana pasada estábamos en esta misma sala, no cabía un tindo. Estaban todos mis tíos, todos mis primos, hicimos onces. Porque en julio cumplen un jurgo. Mi tía cumple, mi primo cumple, mis hermanos cumplen, mi mamá cumple. Les hice una onces a vida familiar. Yo la aprecio mucho, la valoro mucho. Es parte esencial de mi vida. Es lo que me da seguridad, firmeza, seguridad en la vida, digamos, en lo que estoy haciendo. Así que la disfruto. Brevemente y para terminar, ¿cuál podría ser el legado que Claudia López va a dejar a sus seguidores o en el país? Es decir, ¿cómo quiere que Colombia la recuerde? ¿Cuál podría ser ese legado que usted quiere dejar? Pues yo creo que lo más importante es como una colombiana más, otra colombiana más que llegó a una función de servicio público muy importante y que lo hizo bien. Yo soy lo que tú ves, ¿no? Como es la inmensa mayoría de las familias colombianas, a veces pasa por las duras, a veces pasa por las maduras. A veces hemos pasado por condiciones económicas difíciles, a veces hemos salido adelante. Pero es el amor, el apoyo, la buena onda, lo que siempre nos permite salir adelante, el rigor, la disciplina. Entonces yo quisiera ser recordada como a una colombiana más que llegó meritoriamente a un lugar para servir y sirvió para los demás. Hay un regalito para terminar que te tiene tu familia. ¡Ay, carajo! Y es, si nos puede regalar, por favor, también lo que está allá, el tarjeto de azúcar. ¿Qué significa este plato para usted? No, estos son los mejores recuerdos. ¿Qué es primero que todo? Primero es una natilla. Y es de los mejores recuerdos de mi vida porque mi abuela, yo te contaba, yo fui la primera hija. O sea, antes de que todos estos chinches nacieran, yo tuve un reinado de 10 años. Era hija única, era la única niña de esa casa. Y los diciembres, siempre, aún todavía, en cada día de la novena nos reunimos en la casa de un tío y nos reunimos todos a rezar la novena. Y la natilla es como parte fundamental de la dieta de diciembre. Mi abuela la hacía delicioso, entonces con mi tío menor, que es como mi hermano, Edgar, nos peleábamos por raspar la olla a la natilla, porque eso es delicioso. Sí. Y ahora, bueno, se murió mi abuela, desafortunadamente, ya hace varios años, pero mi tía Consuelo quedó como una receta de herencia. Entonces, para mí esto es Navidad, es familia, es amor, es compartir, es un recuerdo maravilloso. Bien, nosotros nos vamos a quedar probando este plato navideño en pleno agosto. Ustedes, muchas gracias por estar en Sin Reserva. Conocimos un poco más, conocimos a fondo a Claudia López, senadora del Partido de Alianza Verde. Muchas gracias, senadora, por invitarme a su casa. Mil gracias por la oportunidad, a todos un abrazo. A ustedes, chao, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.